falta menos de lo que hemos soportado columna de rapael rodríguez áraba si por fortuna tan solo faltan 22 meses para que termine el remedio del gobierno de gustavo petro pero el daño que ha causado a la nación es grande grave y cuantioso por lo que se necesitará mucho tiempo para rectificar el camino y para regresar al sendero de la seguridad el progreso y el desarrollo si bien el balance del gobierno petro en cuanto a sus rentas reformas es precario y más que eso paupérrimo el perjuicio que ha provocado a la república en materia de seguridad y pérdida de gobernanidad territorial así como a la economía en general es serio y manifiesto con excepción de sus coripeos de sus obsecuentes ministros de sus serviles funcionarios de sus corruptos contratistas y al parecer de algunos desvergonzados contratistas es difícil identificar algún sector que se haya visto favorecido con su gestión el deterioro de la situación social fiscal y económica del país es gradual escalonado y progresivo y no se advierte el menor asomo de quererse concurrar y menos abatir la incompetencia la improvisación y la torpeza son la impronta del funesto gobierno petro un gobierno progresivamente regresivo y destructor ahora bien si se revisa en detalle la suerte que corrieron en la pasada legislatura las publicitadas reformas ofrecidas por petro encontramos que de la tributaria una de las mayores y nuevas fuentes de recaudo como son las regalías las que se pretendía que no fueran deducibles de renta fue declarada inconstitucional y de esa misma forma igual suerte puede correr el impuesto al patrimonio siendo muy probable que en las próximas semanas la corte constitucional lo declara en ese clima con lo que la reforma quedaría diezmada en cuanto a la reforma a la salud bien se sabe que fue archivada y que de nuevo se presentó sin modificación alguna siendo previsible que definitivamente fracase a pesar del asedio al que el gobierno ha sometido tanto a congresistas como a varias veces la crisis del sector salud es aguda y agónica y el gobierno sigue sin acatar la orden impartida por la corte constitucional de pagar el cuantioso pasivo acumulado y de indexar el valor de la unidad de pago por capitación upc sobre coge y en luta que sigan muriendo colombianos por falta de medicamentos y que el ministro y el superintendente de salud sigan tan gestivos campartes y epsapiales a su vez la reforma pensional tiene las horas contadas da su abierta inconstitucionalidad por vicios insanables de trámite forma y unidad de materia así como por inobservancia de los principios de consecutividad e identidad flexible sin mencionar tantos adefecios más y la grotesca forma en que fue aprobada no siendo poco lo anterior el congreso objetó el proyecto del presupuesto general de la nación que presentó petro por desbalanceado e in ejecutable y por no atenderse la objeción no lo aprobó siendo predecible que difícilmente se podrá recordar los tributos en el apurados de manera irresponsable y aventura también en materia económica fiscal y financiera difícil muy difícil será que el congreso apruebe el proyecto de la nueva reforma tributaria sólo para bajo el nombre de ley de financiamiento con la que el gobierno pretende recaudar 12 billones en nuevos impuestos y cuyos efectos serían recesivos confiscatorios e inflacionarios y además aumentarían la informalidad el desempleo la evasión y por ende el déficit fiscal pero lo peor de este descuadernado proyecto es que parte importante de los tributos que se proyectan captar son inciertos en razón a que corresponden a una contribución impositiva que en la actualidad es objeto de escrutinio constitucional como es el confiscatorio impuesto al patrimonio y que decir del proyecto de reforma laboral que instruiría empresas y empleo y aumentaría el desempleo y la formalidad por lo que también es probable que el congreso lo hunda y en su lugar el próximo congreso que sea elegido a iniciativa propia o del nuevo gobierno se dé cumplimiento al ordenado en el artículo 53 de la carta que establece el congreso despedirá el estatuto de trabajo pero también tuvo grandes tropiezos en la expedición de varios actos administrativos como sucedió con cinco decretos mediante los cuales se pretendió de manera inconstitucional adoptar medidas frente a la declaración de estado de emergencia en el departamento de la guajira en materia de acciones de tutela petro le ha ido peor lo tutelaron entre varias por ir respetar más tratar y calumniar a los ciudadanos que masivamente le gritaron y le siguen gritando fuera petro pero su retractación hipócrita elusiva y hasta burlona de igual manera fue tutelado y combinado a retractarse por calumniar a la familia Vargas Lleras al elegarle sin fundamento alguno las dificultades financieras que han apuntado la nueva PS no tardará en que también se le condena a retractarse por llamar a varias periodistas muñecas de la mafia además le negaron la tutela que interpuso por medio de sus alfiles contra el consejo nacional electoral en relación con la competencia de este organismo para investigar la financiación de su campaña presidencial también le acaban de inadmitir otra acción de tutela con la que intentaba dilatar el pronunciamiento que al parecer hará el CNE esta semana bien para disipar el mato de duda que se cierne sobre la legitimidad de su elección e investidura o bien para que se pruebe que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley y de ser así la comisión de investigaciones y acusaciones de la cámara de representantes con base en esa demostración contable ahora sí y de inmediato presente ante el senado una acusación formal contra petro por indignidad derivada de la violación probada de la ley y así se cumplimiento lo establecido en los artículos 109 174 y 175 de la constitución nacional en el artículo 21 de la ley 996 de 2005 contentiva del reglamento de la elección del presidente de la república y en la sentencia c 1153 de 2005 de la corte constitucional en la que precisó la pérdida en investidura presidencial procede por ostensible y gravísima violación del régimen de financiación de campaña tampoco tardará que se declare la nulidad de varias actuaciones de su parodia de gobierno como fueron las intervenciones a varias EPS con falsa motivación así como la perversa y repudiable circular externa de la superintendencia de salud la que abusivamente pretende regular cirugías que causan efectos irreversibles en menores y los expone a tomar decisiones para las que no están preparados desconociendo tanto la pata potestad como la custodia que por mandato de la ley ejercen sobre ellos los padres sobre este delicado asunto considero que así como la ciencia reconoce los errores de la genética y se respetan los gustos las inclinaciones inclusive los vicios sexuales de algunos se exige el respeto por los niños y sus padres todo lo anterior demuestra cómo le ha ido de mal a petro en materia legislativa administrativa y judicial y eso que se ha salvado de varias reconvenciones tutelas y acusaciones entre ellas por irrespetar y ultrajar sin consideración alguna a magistrados jueces empresarios periodistas y medios de comunicación así como por llamar nazi a todo aquel que se atreva a confrontar como sucedió con la senadora maría fernanda cabal con quien además de respetarla agredirla y estigmatizarla se ha comportado como un auténtico patao entre tanto petro no deja de dar muestra de insuperables charlatán y panfarrón por lo que sobrecoge que aún haya ingenuos incautos o desinformados que crean que es en sus desvarios alucinaciones y obtusas ocurrencias por fortuna ya que a menos de lo que hemos soportado si es que los honorables magistrados del consejo nacional electoral del congreso de la república no cumplen sus obligaciones legales a riesgo de incurrir en prevaricar CONSCRIPT